Bienvenidos a nuestro canal, PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista tenemos a alguien muy especial que tiene múltiples y diversos productos y servicios para que ustedes puedan conocer y también para que puedan ustedes también reservar y hacer, desde luego, su cotización. Así es que le damos la bienvenida a Chata Serrano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por permitirme estar en su canal, mi club. Y aquí, encantada de estar compartiendo un poco sobre mi emprendedurismo, sobre un poco mis productos y hablar un poco de lo que venga, lo que haga. Excelente. Gracias, de hecho, por la oportunidad de conocer un poco más. Estas entrevistas recuerden para que cada emprendedor o aquel que tiene una iniciativa y todavía no se atreve o aquel que ya tiene la iniciativa muy bien encaminada, pero que necesita también algunas recomendaciones y algunos tips. Así es que vamos a conocer el emprendimiento que tiene Chata Serrano, que nos puede comentar cuáles son aquellos productos, cómo nace, de hecho, Chata Arte, los cuales va presentando, podría irnos explicando a qué se dedica, cuáles son todas aquellas líneas que tiene y cómo es aquel proceso que llevó a Chata Arte como modelo de negocio de estar en lo que actualmente usted destaca, de hecho, es un proyecto que nace poco a poco del emprendedurismo de carácter pues individual y que ahora, pues, es un conjunto también de personas que le apoyan. Y es que, nuevamente, bienvenido, vamos a escuchar cuál es la historia de Chata Arte y que nos vaya comentando todos los productos que tiene. Gracias, gracias. Pues, Chata Arte nace así como, no sé, como una locura, como somos los artistas, dicen, yo ya no me creo que soy una artista, pues, es lo que es. Y, en realidad, pues, yo tenía el talento y, pero no lo sabía, lo sabían más mis amigos que yo. Incluso, entonces, me gustaba pintar y todo tipo de cosas y dibujar y tal. Pero nunca se me vino a la mente en decir, voy a pintar un cuadro o una teja o algo como para ver en cuestión de economía, de emprendedurismo, de así, ¿verdad? Y mi mejor amiga un día me dice, Chata, tenés el talento, a creértelo, dale, podés pintar cuadros, tejas en pared donde te busquen. Y así hacer tu dinerito. O sea, ya es que vivimos en un pueblo donde no hay como, bueno, no hay muchas oportunidades laborales y tal. Entonces, y como buenos salvadoreños también aprovechando nuestro talento, pues, la cuestión del emprendedurismo. Entonces, fue así un poco como, fue creciendo esto de, ah, ok, voy a empezar a pintar. Pero en plan, voy a empezar a pintar para regalar, porque no hace mucho para vender. Aparte, porque yo no sé, uno no sabe como si nunca ha estudiado ni pintura, ni cuestión de aprecio, ni nada. Y así fue como yo inicié, haciendo cuadros y la gente le fue gustando y escribiendo, meditando. Y después dijo, tiene que haber un nombre. Yo, fácilmente, lo primero, Chata, Chata Arte, dije yo. Y mi hermana, Elsie, me recuerdo de que ella me dice, mandame las fotos de tu pintura, pintando, o pintando, y de repente yo había aquí en Facebook una página, Chata Arte. O sea, al final, ni siquiera yo la creí, sino que ella. Por lo que digo, que en esto es como que la gente a mi alrededor me ha impulsado y creía más que yo. O sea, cuando inicié con esto. Y ya poco a poco, pues, ya me fui metiendo de lleno. Y ya lo tomé como mi propia, bueno, dijo, va a ser mi propia empresa. Entonces pedí ayuda en la alcaldía. La alcaldía me dio la ayuda en cuanto a semillas, o sea, pinturas, cuadros, diversidad de cosas para hacer, pulseras, aritos. Pero, por todo en cuanto al contexto, porque lo mío sí, el contexto artesanal, trabajar eso. Pero más que todo la pintura, porque es lo que me llena, lo que me encanta. Entonces, a lo que me dedico, y los últimos, no sé, cuatro años, tres años, pues, mi ingreso económico viene a través de el arte, o sea, del arte, de los cuadros. Este año, bueno, el año pasado, que inicié con la cocina de las camisas tenidas, y en Texas, y aparte también haciendo los adictos de morro o de otras cosas. Vale recargar que yo nunca he recibido ninguna tipo de como de asesoría o de, no sé, pues, como un curso de pintura, por ejemplo, no, nunca. Sí, he sido como el líder que buscábamos cursos de pintura para otros, pero yo nunca lo he recibido, o de hacer alete, o algo así tampoco, nunca. De camisas peor, yo lo puse porque, como buenos salvadoreños, como bueno, y yo como luchadores, como cuando me enfoco que quiero hacer algo, pues, hasta que lo logro. Entonces, más o menos un poco así fue como creció y nació Chata Arte, que los que se tiran de cuentas, pues, Chata ya es como una marca, como drink, ya, ya, es como una firma que sí o sí pesa y ya gusta, y eso, pues. De hecho, la historia es bien importante conocer dentro de cada uno de los emprendimientos, porque acá nos damos cuenta que hay un proceso, hay un proceso de, bueno, de autoconfianza y de tomar la decisión. Bueno, yo tengo un talento, yo he aprendido, pues, con mis propias capacidades, y luego, pues, nace el apoyo también de la familia, que conlleva, pues, a lo que ahora tiene como marca, Chata Arte. Y, pues, de lo que estamos mencionando, por ahí podemos ver alrededor que hay ciertos productos, ella nos puede mencionar Chata Arte, que es lo que tiene, pues, ahí a su alrededor, que también, pues, algunos clientes pueden, tienen interés también de conocer. Por ejemplo, aquí tengo un cuadro de Frida, que se ha, pues, terminado, trabajado y vendido, pero es un poco de lo que, pues, de lo que hago. Por ejemplo, este es el tipo de cuadros que, y los retos que me gustan, porque el cliente me dice, quiero esto, y al principio siempre es como usted, no voy a poder, híjole, no voy a poder, pero después como no, Chata, no voy a poder. Y, y, y hay, cuando termino haciendo, digo, mucho de eso, o sea, a veces ni siquiera me creo que iba a haber pintado ciertos cuadros y tal. Y aquí está otro de Frida, que estoy por, esto solamente he dibujado, pero también estoy por, por pintarlo, porque, pues, Frida gusta mucho a la gente por el contexto de, de la vida de ella, ¿no? Y, ahí estoy ahorita pintando también uno de Bob Marley, que tiene mucho trabajo y ahorita estamos, digamos, a cero. Entonces, y me gusta un montón particularmente, pues, amante de Fernando George, que lo sabe un poco, y me gusta lo colorido. Entonces, también me encanta pintarlo abstracto, porque como somos artistas que queremos expresar cosas a través de la pintura, también me gusta lo abstracto porque dice mucho, y no todo el mundo puede como saber leer lo que la pintura dice. Entonces, como que, ok. Y lo colorido, me gusta un montón lo colorido, trabajar con este colorido. O también... Porque también pintó el texas, ya para decorar, pues, donde cada quien... Y un poco lo de las camisas, bueno, creo que lo de las camisas teñidas, que es un proceso que he ido aprendiendo... Estoy aprendiendo todavía, porque cuesta. Y igual, hago, por ejemplo, la camiseta que no cuesta, que es una temática muy importante de las mujeres, en un momento de tal, entonces también pinto camisetas así. O sea, todo a mano artesanal, aretes, que sea artesanal, ya sea de... De morro, básicamente, es lo que me gusta más. Y pintar paisajes salvadoreños, o tal. Mi tipo de pintura, o sea, quiero... Es que me da la oportunidad de aclarar, porque a veces he tenido clientes, y ahí es donde un poco a veces nos ponemos y... Y lo que hacemos... Claro, el emprendedurismo tiene que ser, pues, un poco para la cuestión económica, pero también los artistas lo hacemos porque nos gusta pintar, en este caso, a mí. Y, por ejemplo, yo rostros, rostros, rostros en sí, no pinto, porque no me gusta. Entonces, y ese creo que alguien, si me ve como emprendedora, dice, pero, bueno, tenés que, porque el cliente se está buscando. Pero yo como artista, también tengo mi... mi esposa y digo, pero no me gusta pintar, y yo, es verdad, aunque el cliente me lo esté pidiendo, pero cada cuadro le pongo todo, mi amor, para todo, mi amor, toda la dedicación. Soy tan perfeccionista, aunque ninguna pintura es perfecta, ni de Picasso, ni de Van Gogh, ni de... O sea, sí que lo aclaro es que yo cuadro, o sea, rostros no me gusta. No me gusta pintar. Entonces yo hago como, o pinto la mayoría de cuadros, casi, casi. Ahorita no he sacado ningún, como ningún cuadro, o una pintura que sea propia mía, decir, pues, yo la inventé, salió de mi mente, y tal. porque, gracias a Dios, mi último año y algo, he tenido mucho trabajo en cuanto al cuadro, pero ya el cliente me manda una imagen, quiero que me pinte ya de una pintura, ya hecha de alguien. Entonces, quiero que me pinte eso, perfecto, y así muchos clientes, y así se me va acumulando, y trabajando, y trabajando. Entonces, es así. O sea, ahorita no tengo una pintura que haya salido de mí, pero es como la proyección, Entonces, es un poquito lo que, bueno, ya escuchábamos, uno envía el diseño, uno envía lo que se imagine, probablemente, las ideas, y se plasman en un cuadro, puede ser algo colorido, puede ser inclusive alguna forma de paisaje, puede colocarlo en cualquier parte, puede ser en cualquier establecimiento, en su negocio, inclusive se puede pintar en teja, menciona también, el chatarte tiene la línea de las camisas, estampadas, que también igual usted puede enviar el diseño, muy creativo, por cierto, y también pues está lo del teñido, que se trabaja, se colabora también, dependiendo pues de lo que usted así desee, el color, el tipo de teñido también, en la figura, y también pues está la línea, de los accesorios, aritos, que para los que no conocen, pues el morro, invito también a conocer, varios destinos, que tiene también usted Salvador, que normalmente pues, nace verdad, el árbol, lleva un proceso, y lleva todo un gran trabajo, como menciona, es algo artesanal, es hecho realmente a mano, cada uno de los productos, van con un estricto cuidado, que sean con todo el amor, es decir, todo lo que queda plasmado ahí, de parte de Chata Arte, es lo que ella realmente, el sentimiento, por eso dice, hay ciertas líneas de productos, que manejo, y que por ser emprendedor, no significa, que no las pueda hacer, o que probablemente, quien se sienta o no cómodo, pero si usted quiere calidad, entonces, acá tienen toda la oferta, de todos los productos, que ofrece Chata Arte, así, como imaginándonos, en una sola palabra, que yo sé que es muy creativa, pero en una sola palabra, ¿cómo podemos definir, la actividad de Chata Arte? La actividad de Chata Arte, quizás como, o en una palabra, ¿usted cómo se define? ¿yo cómo me definen una palabra? O el emprendimiento. Me han creado que yo, en general, el emprendimiento y yo, empoderada. Empoderada. Lo que me hacen, hacer todo, como dije, hay cuadros que me han puesto retos, que yo digo, no puedo, pero luego, por lo mismo, de cómo soy bien empoderada, de mí misma, y de lo que hago, cualquier actividad, es como digo, no, y sobre todo eso me gusta, que me pongan, que me pongan esos retos, cuando yo declara, si algo no, pues digo, no, me siento mucho, tal, 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 pero hay mucho, un sinfín de retos, que en este camino, la gente me ha puesto, y es lo que me encanta, porque es lo que me ha ido, mejorar, pues, medio, lo mejor, y al final, creo que, los clientes, o las personas, que nos debemos, en este caso, nosotros vendemos productos, pues, quienes a través de sus críticas, constructivas, bajo, bueno, yo, con tu tibia, pienso que te he ido, esta ahorita, en cuanto a chatararte, nos hacen crecer, y al final, nos hacen soñar más, y queriendo ser más, y más, y más, y más, mejorando, siempre, todo, porque yo, por ejemplo, hago una pintura hoy, y la veo esa pintura, en una semana, y yo digo, pudiera ser la mejor ciudad ahorita, me pasa, siempre, entonces, uno va, mejorando, pero por lo mismo, de que, también, empoderada, conmigo mismo, y todo, lo he quedado. Interesante saber, la definición, de la actividad, o en una palabra, como define chatararte, empoderada, porque, esto es, un día a día, una mejora continua, que de hecho, lo mencionas, me gustan los retos, y, creo que la base fundamental, de todo este modelo, económico, y de negocios, es, si hay algo, que a mí me fascina, y algo que a mí me gusta, voy a llegar hasta el final, y que si, voy viendo, como en retrospectiva, voy hacia un pasado, un presente, y un futuro, voy siempre modificando, según, como se autodefina, empoderado, porque, hay siempre, la posibilidad, de hacer las cosas, mucho mejor, y que importante saberlo, porque al cliente, también le interesa, conocer esa parte, porque puede decir, mira, a mí me gusta esto, pero lo quiero mejorar, entonces, ahí está la posibilidad, pensando también, en la parte, pues, de empoderamiento, ¿cómo ve Chata Arte, probablemente, de acá un año, de acá dos años, tres, cuatro, cinco años, inclusive, en el futuro, ¿cómo se ve? yo veo a Chata Arte, ya, sacando mis propios, mis propios, cuadros, mis propios, a ver, como, o sea, mis propias pinturas, no tener que estar tomando, de alguien, de otro artista, que ya lo hizo, y, soy mucho de, quiero seguir la línea colorida, pero también mucho la línea de, de pueblo, de lo nuestro, en esencia, en esencia, lo que somos, si es de las flores, pues de las flores, porque también quiero, como, a través de Chata Arte, y la confianza que me han dado, y el apoyo que me ha dado, mi comunidad, mi pueblo, y todo, quiero como sacar algo, que es, algo que defina al pueblo, como que diga, ah, esto es de las flores, entonces, vamos a las flores, porque las flores, eso es, entonces, eso es, ahorita no estoy trabajando, es como mi proyecto, pensando en que, pero siempre a través, de la pintura, así que, un año veo, también, y si lo digo, porque lo hago, esto dependerá, de la pandemia, pero si quiero llevar, esta arte, más allá de la frontera, de hecho, muchos cuadros míos, e incluso, te dejado, están, y eso me satisface, me hace como crecer más, en muchos países, de América, o de Europa, hay muchos cuadros, ya, de chata arte, entonces, y, y eso es como que, me hizo pensar, o sea, yo puedo, quiero como, ir, más allá de la frontera, y ahorita, pudiese expandir más, pero hay muchas cosas, que me limitan, entonces, tengo que trabajar, un poquito en eso, pero, si yo creo que, en dos años, si las cosas van pasando, pues, quizás, al otro lado del charco, tenemos un poco de chata arte, y, claro, siempre, bueno, bien a tierra. Interesante saber, cuáles son las proyecciones, y qué bueno, que los clientes, también, en este momento, pueden darse cuenta, y aquel, que es un cliente potencial, o, inclusive, alguien que tenga el interés, de emprender, que todo es un proceso, todo es un proceso, y que realmente, el corto, mediano, o largo plazo, lleva al pensamiento, de decir, bueno, estoy en este momento, estoy en esta etapa, y quiero llegar a esta etapa, sin embargo, lo que usted menciona, hay arte suya, hay cuadros, hay pinturas, plasmadas, y también, en tejo, que ya trascendieron, las fronteras, interesante saber, porque, ya es prácticamente, paso a paso, pues, en un momento determinado, podría tener una tienda, en cualquier parte del mundo, y que inclusive, puede ser, desde ahí, productos de exportación, de alguna manera, darle como el valor agregado, de su propio toque personalizado, pero en el sentido de plasmar, la cultura, que tenemos acá, en nuestro país, entonces, es como un producto único, prácticamente. Sí, eso que, o sea, de hecho, eso, como digo, no olvidar, trascender, en un poco más allá, pero no olvidar, lo nuestro, nuestra cultura, nuestras raíces, como, yo voy a España, por ejemplo, pero, a ver, yo tengo mi tienda de arte, o vendo mis cuadros, no importa donde sea, pero, a ver, este cuadro, el artista y tal, del salvador, de las flores, de charlate, de tal, sobre todo, es lo que yo nunca quiero perder, en cuanto al contexto, de lo que yo estoy pintando, o de lo que quiero, estoy ofreciendo, y voy a ofrecer, en un escudo, o sea, es una de mis mentalidades, y, bueno, me conozco perfectamente, como persona, y no voy a dejar de ser chata, donde quiera que vaya, entonces, también, chata arte, será, chata arte auténtica, como, como lo es, pues, la artista, como no soy yo. Sí, de hecho, la vida me ha dado el placer, de conocerla, y yo sé que tiene un sello, tan auténtico, que, no lo cambia, esté donde esté, y que realmente es algo, es un valor agregado, que tiene inclusive, su, su, su emprendimiento, su microempresa, porque lleva a esa misma personalidad, dentro de los episodios, gratificantes, ya, ya hemos estado mencionando acá algunos, ¿qué ha sido aquello, en donde, le ha motivado a continuar, en todo este proceso? Sí, creo que, mis clientes, o sea, no sé, no tengo que dar una palabra, porque yo, hasta, como que, no me gusta decir, mis clientes, porque soy un tipo de, un tipo de artista, que es como, el cliente al final, es como mi amigo, aunque yo solo, a veces lo conozco, solo por tal, y ahora de entregar, pero, ellos, y, el mensaje al final, o todo, qué lindo, me encantó, tu cuadro va para tal lugar, va a estar en tal lugar, tal persona, que ni siquiera yo, en tal parte del mundo, de El Salvador, o de aquí, que me encantó, que hagas más, no sé qué, todos los comentarios, de cada una, de las personas, más allá de la cuestión, económica, y tal, eso es lo que me motiva, eso es lo que, me motiva, a querer hacer mejor, y a irnos poniendo más retos, y decir, sí puedo, sí puedo, o sea, sí puedo, hacer más pinturas, sí puedo pintar, diferente, sí puedo hacer, otro tipo, diferente de pintura, no solo abstracto, como Fernández, o paisaje, o tal, lo que sí es cierto, como dije, y creo que solo los artistas, o los que los pintamos, podemos saber, hay cosas que, que no nos gusta pintar, y por, o sea, puede sonar, no, pero ni por dinero, no, lo vamos a hacer, en mi caso, que es lo de, la cuestión de rostro, bueno, entonces, pero, la sonrisa, y los mensajes, de cada, amigo, cliente, eso es lo que a mí, me motiva, y es lo que me da, una satisfacción, que cuando entrego, un cuadro, como, yo me voy a dormir, con una satisfacción, porque a veces, digo, también eso mismo, de, ochata, no le tenía ese talento, yo pensé que eso, lo jugaba a fútbol, pero no. Sí, de hecho, puedo dar fe, digo, porque, soy, soy, he sido cliente, en algún momento determinado, que, que el producto, es una calidad, inigualable, eh, ya tengo, más o menos, como dos años, de tener unos cuadros ahí, están intactos, están preciosos, están, eh, jamás, creo yo, que, que en otro lugar, podría uno encontrar, esa dedicación, entonces, como lo menciona, el cliente, es la base, la razón, como, quien motiva, a continuar, en todo este proceso, yo sé que, en algún momento determinado, eh, todo un rendimiento, pasa por situaciones, complicadas, por dificultades, a veces, uno considera, que pueden ser debilidades, o amenazas, ¿cuáles han sido, aquellos, eh, momentos, de cual, usted, como chatar, te dice, tengo que aprender, de este error, probablemente, y aprendí, probablemente, de este error, o de ese suceso, y no lo voy a volver, a cometer, o, que va a la mejora, a continuo. Ya, yo creo que, en el arte, uno casi, nunca encuentra, como, un error, y gracias a Dios, lo digo, quizás en la vida, una pintura, me ha pasado, o sea, de lo que tengo, de, como chatar, de entender mi arte, una vez, quizás, que he pasado algo así, como que, ah, no sé, esta clienta tan difícil, este cuadro tan difícil, este, no sé qué, entonces, no, yo no puedo mencionar, un error, o tal, porque, la pintura, no tiene errores, entonces, para nosotros, para el que pinta, o el que sabe, un poco de arte, más sin embargo, claro, el cliente puede decir, está mal hecho, y tal, pero, si vamos a ver, otra galería, yo digo, ay, este lo pintó, qué sé yo, y yo lo puedo hacer mejor, porque, como el arte es, la perspectiva del artista, del pintor, entonces, pero, sí, a mí me hace crecer, por ejemplo, si yo estoy haciendo, de, de, de Fernando George, empecé, los cuadros que usted tiene, como dice, y, a mí me pasaba, que, me acomplejaba, un poco, entonces, vine, me preparé a La Palma, un día, y me puse a revertir, porque, claro, pensar en, Fernando George, es La Palma, en cuanto a su pintura, entonces, no fue tanto, un cliente, por un cliente, sino por mí, porque, digo, creo que hay cosas que, que, quiero mejorar, y tal, no sé qué, yo me fui a La Palma, ahí, me puede decir un poco, como a, a copiar, por decirlo así, o a ver la perspectiva, de cómo ellos pintaban, lo de Fernando George, a cómo yo lo pintaba, o lo delineaba, yo decía, bueno, pero es que yo muy delgadito, pero es que ellos, lo hacen más gruesos, y tal, ese tipo de cosas, no tanto de que, de que, en cuanto a mis pinturas, haya como, errores, o algo así, porque hasta la vez, ningún cliente, me lo ha hecho saber, entonces, yo me digo, ¿cómo? ¿por qué le gusta? o a ellos no hay, ningún error, pero igual, o sea, yo, sí soy muy, muy, muy de eso, como le digo, de que, a los dos días, yo estoy, yo por ejemplo, ahorita voy a su casa, y veo a los cuatro de esos, y le digo, no, hagamos otro, porque yo sé que ya puedo hacer, mis veces mejor, otro, porque, cada día, me voy conociendo más, voy mejorando más, y todo así, entonces, soy bastante, perfeccionista, por decir así, aunque la pintura, no es perfeccionista, pero por lo mismo, que todo lo hago con amor, conozca, o no conozca el tiempo, entonces, soy bien perfeccionista, entre las cosas, me gustan, y quiero lo más bien hecho posible. Interesante conocer la parte que mencionas, el arte no lleva a un error, pero que sí hay una mejora continua de todo el proceso, y creo que eso le da como más tranquilidad al cliente, en decir, bueno, realmente me va a entender, todo lo que yo esté solicitando, y de esto se trata, porque la capacidad que tiene en esa parte, de poder comprender la necesidad que tiene un cliente, para transformarlo, en lo que, en el producto que el cliente así lo necesita, y bueno, qué bueno conocerlo, porque podemos ahí ir gestionando, de hecho, me gustaría conocer cómo podemos comunicarnos, cómo podemos contactarnos, si vamos a escribir una página, la puerta está la que nos va a contestar, si puede alguien, por ejemplo, un familiar en el exterior decir, mire, yo le quiero enviar a un familiar un regalo, quiero regalarle arte, me puedo comunicar con usted, y usted hacer todo el proceso de gestión del vídeo, entonces queremos conocer cómo comunicar, cómo comunicar al cliente, y cómo el cliente se puede contactar. Bueno, sí, es muy importante, los clientes normalmente conmigo se contactan a través de mi página, en Facebook, que se llama Chata Arte, o igual mi página personal, Chata Serrano, Chata es la marca, o a través de mi botán, que es el 77225896, entonces el cliente me escribe, posiblemente me mande una captura de un paisaje, de lo que sea, de lo que el cliente desee, y me dice, quiero algo así, similar, o más o menos así, pónganme este color, quise el color, tal, entonces, y ya empezamos a jugar, yo como artista, el cliente como cliente lo que quiere, y así, pueden comunicarse conmigo a través de mi página de Chata Arte, mi página personal, o a través de WhatsApp, de mi número de teléfono personal. Ahí dejamos los contactos, para que, perdón, sí, sí, y sí, también, que puedo hacer eso, me ha pasado que a veces, me dicen, por ejemplo, aquí, cierta persona me llama, me dice, hace un cuadro de esto y tal, y puedes entregárselo a tal persona, o a tal dirección, porque es un regalo, es esto, lo otro, entonces también ya, ya he hecho cuadros, y toca arreglarlo un poco bonito, dependiendo del contexto, y ya pues se la hace llegar a la persona, a la persona que, a lo que se le ha enviado. Bueno, entonces ahí dejamos, sí, los contactos, para que puedan ustedes adquirir productos o servicios, puedan regalar, cualquier ocasión es especial, para tener arte, arte que marca pues la identidad, obviamente es consumo local, y pues estamos así de esta manera, apoyando en un ganar, ganar a los emprendedores, así que ahí están los contactos, para que tomen nota, para que se puedan comunicar, y puedan ustedes decidir, entre la línea de productos, que tiene Chata Art. Veamos a Chata también, dentro del contexto, como lo mencionaba, todo esto es parte de este emprendimiento, pero hay un tiempo libre, que obviamente usted se dedica, su amor propio, así es que conozcamos un poquito más a Chata Serrano, en qué dedica su tiempo libre, cuáles son sus aficiones, yo conozco un poco, pero me gustaría que usted nos indicara, y nos mencionara, en qué dedica su tiempo libre, porque también se trata, de que los emprendedores, tengan también, para poder crecer, tanto como persona, verdad, y en su emprendimiento, necesitan también, de algún tipo de afición. Claro, sí, por supuesto, más en el contexto de, bueno, yo no puedo hablar, por el resto de emprendedores, porque no hago su trabajo, pero el contexto de pintar, cansa muchísimo, mentalmente, cansa muchísimo, muchísimo, entonces, pues, Chata Serrano, en su tiempo libre, cuando no estaba pintando, básicamente, estaba jugando cupón, ahora mismo, pues, he tenido un poquito, también por la cuestión de la pandemia, lógicamente, bajo un poquito, las ventas de los cuadros, y todo eso, y me daba un poquito más de tiempo, de cumplir un sueño que yo tenía, que era jugar, a nivel profesional, en la primera división de mi país, y se me dio la oportunidad, actualmente soy jugadora de chalate femenino, lastimosamente, pues, tuve una lesión y tal, por eso no estoy jugando, pero soy jugadora, entonces, parte de mi tiempo, lo estoy utilizando, ahorita, en fútbol, y eso ha sido de siempre, te lo sabes, también soy muy, muy, muy amante de la fotografía, y, esas son cuestiones que se comprometan, con la pintura, con la pintura, con la pintura, entonces, eh, si estoy jugando fútbol, estoy tomando fotografía, o estoy haciendo turismo, básicamente, son las tres cosas que, que me encanta, que, que amo hacer, y, a través de, de, de eso, tanto del arte, como de la fotografía, digo, hago turismo, y estoy llevando, lo nuestro, lo que somos, pues, a más personas, a través de eso, entonces, en mis tiempos libres, básicamente, yo, estoy haciendo eso, al final, estoy haciendo las cuatro cosas, que más, hago, turismo, fotografía, fútbol, y pintar, entonces, aunque pintar, sea un trabajo, pero también, parte, de mi tiempo libre, entonces, esas son, básicamente, chata cerrando, las, los siete días, las cuatro horas, bueno, y, estamos conociendo, a, a chata cerrano, entre chata arte, que también, está la parte, pues, de la, de la, de la fotografía, y tenemos acá, una especialista de fútbol, yo creo que vamos a dedicar, una entrevista, solo para que nos dé tips, ahí, algunas recomendaciones, aquellos que quieren también, comenzar, en esto, porque, sí, hay ciertos, a veces tabú, que, pues, ya vamos rompiendo, muchos esquemas, en cuanto al fútbol femenino, de hecho, pero, también es un proceso, vamos en el camino, así que tenemos acá, una referente, de fútbol femenino, a nivel nacional, así que también, cualquier, pregunta, cualquier, recomendación, que ustedes quieran, pueden comunicarse también, con ella, en chata cerrano, para que, pues, ahí, dé algunos trucos, algunas recomendaciones, respecto a este tipo, también, de, de afición, que tiene, no sé, si se nos escapa algo más, en la entrevista, algo que queramos agregar, algo que, tal vez, algún consejo, para los que quieren emprender, y tienen algún, cierto temor, o cierto, desánimo, ahí, que dicen, no, porque, ah, o ven situación, suceden, un consejo, para quien quiera emprender, es que, si quiere, y le da miedo, que lo hagan, con miedo, pero que lo hagan, porque, las cosas se van, que tenga paciencia, porque son procesos, entonces, los procesos, iniciamos, de nada, de vender un, de comarillo, a ir escalando, pero sobre todo, también, si vamos a iniciar, un, un, una empresa, una mini empresa, o cual, o lo que sea, que nosotros queramos dedicar, ¿no? También, ponernos como, metas, como, metas, a, a corto, mediano, o largo plazo, nosotros debemos de trabajar, a corto y a mediano, eh, eso, y no, compararnos, con otros, emprendedurismo, o otros artistas, o otras personas, o tal, porque, cada quien tiene su gente, cada quien tiene su simpatía, cada quien tiene, tiene, su persona, lo que es, entonces, para todos, siempre, siempre va a haber clientes, hay que tener paciencia, no querer vender todo, de la noche a la mañana, no querer tener, o sea, yo sé que, quisiéramos tener éxitos, los 365 días del año, pero, no se puede, entonces, es como, es que pasamos por malas rachas, yo ahorita, en cuanto ha sacado arte, pienso que estoy pasando, quizás en cuatro años, ahorita es la, la más mala racha que estoy pasando, pero, sin embargo, a mí, a mí eso no, no me baja, mi moral, pues, encontrar, digo, normal, la situación mundial, esto y lo otro, pero, es como, hay que, hay que hacer otras cosas, entonces, o sea, ánimo, quiere emprender, lo que sea, por más loco que suene, en su mente, o los demás digan, no puedes y tal, ese no puedes, que se convierta, y si puedo, yo voy a hacerlo, eso, y si tenemos que agarrarlo, de más personas, nos agarramos de más personas, porque al final, de esto se trata, del emprendedurismo, o lo que sea, no ser individualmente, hay algunos que, claro, yo, pintar, pues, yo tengo que hacerlo, no puedo poner más, pero si, por ejemplo, como decía mi amigo, yo le digo, dibujámelo, porque yo tengo música pintar, también, él está ganando, de una u otra manera, entonces, también tomar en cuenta eso, que podemos incluir, a más personas, no ser un emprendedurismo, pero inclusivo, entonces, nada, como todo en la vida, es no desanimar, si lo tenemos en mente, echarlo a andar, y ya está, y si no es eso, otra cosa será, pero lo importante, siempre para nosotros. Ahí está, entonces, la recomendación, si hay una iniciativa, pues, adelante, que poco a poco, se va a ir rompiendo, aquella duda, aquel temor, y que desde luego, cada emprendimiento, debe de tener, es algo que también, como PH, siempre hemos mencionado, cada uno, debe de ser distinto, tener un valor agregado, o un elemento diferencial, porque hay muchos clientes, y cada cliente, tiene una preferencia, y usted puede especializar, su producto, o su servicio, así es que, ahí está el consejo, por parte de Chata Arte, así es que, bueno, ahí dejo nuevamente, los contactos, para que ustedes puedan comunicarse, y adquirir, los productos que tiene, así es que, quizás, quizás solo mencionar, que, bueno, quizás se me ha escapado un poco, y alguien preguntará, cuestiones de precios, que es muy importante, cuando estamos, tenemos acá, la señal, yo creo que, es por parte, pues, de la condición climática, vamos a esperar, que se enlace, que vuelva, la conectividad, para que pueda explicarnos acá, se va mencionando, acerca también, sobre los precios, de hecho, parte, pues, de toda esta, alternativa, que tiene Chata Arte, acá está nuevamente, nos puede comentar, estábamos mencionando, sobre los precios, sí, lo siento, sí, sobre los precios, puede decir, de que, no puedo dar un precio, fijo, o tal, porque depende, el tipo de pintura, y el tiempo, en el que, en el que me tarde, entonces, yo los precios, los hablo, pues, con el cliente, y ya, son precios, bastantes accesibles, porque, uno es también, comprender, pues, cómo está la situación, y todo, entonces, se habla con el cliente, y así, se va jugando con esto, si alguien, o sea, otro consejo, por ejemplo, si alguien quiere lanzarse, en la cuestión, del arte, es decir, que, seamos conscientes, y la famosamente, que en nuestro país, el arte no se va a pagar, como se debe, porque, yo tengo, tengo varias amigas, en el extranjero, que dicen, chata, pero no están pagando, tu trabajo, ni lo mío, una, pues, al final, claro, a mí me gusta pintar, y que el arte, la gente lo tenga, lo lleve, y sea feliz, y después también, como dije, ayudarnos, yo sé que la gente, no está en su posibilidad, pues, si está en su posibilidad, de dar esto, perfecto, quizás, no lo que, tendría que, o sea, valer, como lo es, un cuadro, eh, pero, o sea, a mi modo, hay que, hay que saber, que es la realidad, es de nuestro país, que el arte, el arte, no es, tan vendido, o tan, como se, como tendría que ser, entonces, pues, no es armarse, vender el arte, como, lo que el cliente, puede, puede dar, no es que, claro, el cliente va a decir, un dolarillo, voy a decir, pues, llévelo, un ejemplo, verdad, cuando uno sabe el trabajo, que le cuesta, pero sí, como tener empatía, con el cliente, y el cliente, con uno, entonces, solo es la cuestión de los precios, claro, se ve, personalmente, con el cliente, porque depende, lo que la persona, va pidiendo, entonces, van variando los precios, eso, básicamente. Sí, de hecho, es muy importante, que cada uno de nosotros, también, tomemos conciencia, que, que realmente, el arte, es parte, también, del valor, que le da, cada uno, de los emprendedores, y que, de hecho, es algo muy peculiar, y que no solamente, va a una pintura, sino que también, va a toda la creatividad, y obviamente, con la obra, entonces, debe de ser un ganar, ganar, cual como lo explicas, y es que, dependiendo del tipo, de producto, que usted desee, así se va a ir, estandarizando, modificando, adecuando, también, el valor, así es que, un dato importante, que tenemos ahí, también, para podernos comunicar, en un momento determinado, recuerden, que un producto, arte, en cultura, en que, por ejemplo, salvadoreña, es algo inigualable, y no lo va a encontrar, en ninguna otra parte, así es que, ahí, vamos a chatar, para que podamos, contactar, lo agradecemos muchísimo, como PH, por estar, en esta entrevista, dedicarnos su tiempo, también, si hay algo más, que agregar, o, no sé, básicamente, agradecer a usted, y, por la oportunidad, que se me ha dado, de presentar, presentarme a mí, presentarme un poco, a lo que me dedico, mis productos, y tal, básicamente, creo que, he dicho, a lo que me dedico, lo que es, y, si alguien tiene, o sea, sin ningún problema, solo preguntar, quiere preguntar, pues adelante, yo también, pues, aquí tienen una amiga, también, no solo alguien, quien quiera vender, un producto, y tal, entonces, agradecerle a usted, encantada, de estar en esto, y hacerle la mejor, de la suerte, en su, en su, canal, la verdad, que está haciendo, un, algo muy, muy importante, que, que, hay muchas temáticas, muy importantes, y esto, de, de darle la oportunidad, a emprendedores, sobre todo, hoy en este tiempo, para que la gente, vaya conociendo, lo que somos, lo que vendemos, la manera, que se nos vaya valorizando, y, personas como usted, pues, están haciendo un gran, y enorme trabajo, y eso, agradecemos mucho. muchísimas gracias, muchísimas gracias, estamos ahí, para podernos comunicar, denle, por favor, ahí, su like, a Chata Arte, Chata Serrano, para que ustedes, también tengan, aquella comunicación, y puedan estar viendo, las publicaciones, de los productos, que ella, realiza, aunque como también, pues, de los emprendedores, que también, le acompañan, próximamente, por ahí, vamos a estar viendo, en vagando, Zoom Pool, para que también, estemos pendientes, también, de, de, de esa actividad, de, de esa entrevista, que vamos a estar, muy pronto, así es que, como PH, agradecemos la transmisión, la entrevista, no olviden, por favor, suscribirse al canal, compartirlo, comentarlo, y, desde luego, también, su like, así es que, nos vemos, en la próxima entrevista, saludos. Chau.